Antes de comenzar quería mencionarles chicos que esto sería como un episodio prólogo o piloto ya que estoy jugando desde el celular, pero en este momento estoy instalando el Minecraft Windows para poder jugarlo desde la computadora de mejor manera, ya que desde el celular como se darán cuenta cuando vean en el episodio, estoy bastante malo, casi no puedo manejarlo bien y es por eso que ya el siguiente video será el primer episodio de esta serie siendo así continuamos con el video Buen día chicos, yo soy Bernard Gamer y el día de hoy les traigo un nuevo video de Minecraft para el canal y estamos con el inicio de esta nueva serie que se llama Nexaland me han invitado a esta pequeña serie la cual ya había comenzado por eso verán algunas cosas ya construidas y una que otra cosita bien, para empezar ya me han presentado lo que es la aldea una casa que es la de Tony que justo acaba de pillar y me explicaron unas cuantas cositas bien, vamos a empezar bien, cualquier cosita, si me ven medio lento o cualquier cosa es por lo que se estarán dando cuenta estoy jugando con el celular y dirán ¿por qué? y es por el motivo que la serie es en el Minecraft Pocket Edition no me había dado cuenta pero como ya me había metido pues bueno, ya tocó aceptar y por eso Tony está pillando de una manera que ni te crees esta creo que es la casa de Electrak y hay otros integrantes que no me acuerdo sus nombres uno es Kiriyahori si no me equivoco pero bueno, no me voy a acercar mucho solo voy a ver la de reojo no sé si puedo verla por aquí pues bueno, se ha llevado todo este terreno no sé si se me escucha claro o no si escuchan bulla pido disculpas ya que el micrófono del celular es bastante bueno al parecer pero bueno, vamos a llevarnos esta maderita venga ya, no pico bien bien, ahora sí me va a tomar un tiempo adaptarme a usar el celular pero bueno, ¿qué se lo va a hacer? bien, uy va si están viendo un poco de lag es porque evidentemente el internet está malo y eso, no es cosa del servidor ni nada es cosa de mi internet que eso ya no es ninguna novedad para ninguno de ustedes pero bueno, ya el día de hoy mi papá fue a vaya, perdonad fue a ver, a arreglar las cositas del internet y ya veremos si nos cambiamos de internet o no pero bueno, esperemos que sea así y voy a ver si hay zona por acá si escuchan bulla, de verdad lo siento mil disculpas pero bueno no había otra zona buena para grabar que el cuarto en el que estoy pero, ¿qué se lo va a hacer? bien, creo que la casa la haré dentro de este bosque lo cual se ve que es buena idea y si se preguntan una cosa al parecer no baja la comida por ahora no, no estoy seguro pero bueno, es que estuve un rato recorriendo y no me bajaba la comida bien, lo que sí estoy bastante seguro es que los monstruos si han de aparecer los mobs para que diga y bien, creo que esta zona está perfecta para iniciar no estoy muy seguro pero vamos a explorar un poquito más bien aunque por acá creo que puede ser mejor es que no debo estar muy cerca del spawn por eso creo que en este bosque va a estar bien si necesito ampliar alguna cosita pues ya la ampliaré bien, si no me equivoco hay mods no me habían dicho que sí y que al entrar al servidor se me instalaban lo cual era un poco extraño tendría que instalarlos yo pero, ¿qué se le va a hacer? bien, picamos nos llevamos esto y no sé cuánto llevaré grabando ya que no me muestran una marca como en la computadora pero, ¿qué se le va a hacer? bien, creo que iniciaría iniciaría por aquí no estoy muy seguro ya si me toca poner tierra recolectaré de algún lado pero bueno bien accedemos al inventario y crafteamos procesamos la madera no he usado mucho este Minecraft pero espero no equivocarme bien esto aquí bien y un pico voy a hacer primero palos un pico y vamos no me voy a dejar mucho de aquí creo que por aquí había piedra perfecto ostras casi me mato gracias a Dios no pero bueno me ven un poco lento en este episodio ya progresaré un poco más detrás de cámaras se los prometo pero es por lo que estoy en celular todavía no me adapto lo suficiente y también tengo que encontrar una zona en la cual pueda grabar perfectamente bien ya estoy craftando las cositas me he cambiado de habitación y aquí ya me siento más seguro y creo que no se escucha tanta bulla y se me escucha mejor no estoy seguro pero bueno ya cualquier cosa o fallo pido mil disculpas de nuevo bien necesito construir algo sí o sí bien se nota que estoy todo un noob con esto ya que el celular no es mi fuerte pero venga ya coño ostras a ver muere 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 bien venga no jodas no he empezado mal he empezado mal perfecto coño no por favor por favor por favor ya estoy jodido es que no puedo hacer nada de verdad bien y listo estoy en medio de la noche como todo un tarado con todito esto pero que más se le va a hacer bien con dos de altura ya tengo la defensa suficiente dime que me alcanza por favor muévete listo lugar seguro al 100% vaya por dios no tengo comida creo que es porque me alejé del spawn estoy bastante fregado la verdad pues técnicamente no puedo hacer nada más que voy a intentar encontrar algo aunque sea bien estoy intentando encontrar algo aunque sea carbón saben para iluminar por aquí ya que venga ya encontramos carbón creo es otro carbón verdad si esto es carbón bien accedemos y ya tenemos antorchitas perfecto bien ahora si ya puedo picarlo no sé si me escucha bien si escucha alguna cosa rara pido mil disculpas de nuevo pero estaba viendo alguna manera u otra de poder jugar desde la computadora ya que creo que los dichosos mods no se me van a complicar tanto aunque tal vez si ya que es la 1.16 pero ya veré si me arreglo la manera si no me tocará adaptarme al celular durante toda la serie lo cual no me alegra mucho ya que no es mi fuerte venga ya sale sale bien creo que me hubiera venido bien pedirle algo de ayuda a Tony pero bueno parece que las noches son más largas aquí que otra cosa bien madera no tengo y estoy en medio del bosque sin poder hacer nada y bastante complicado la verdad que si estuviera en PC podría hacer todas las cosas más rápido pero bueno vamos a esperar a que se haga de día que espero sea rápido y hasta mientras haré una mina bien estaré haciendo cortes bastante seguido más que la serie pero es por el bien de ustedes que no se aburran bien pues no he encontrado nada más que piedra y me acuerdo que tengo comida vale vale se nota que el internet está malo pero bueno ya pronto arreglaré ese asunto y bueno hasta mientras esperar no 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 estoy fregado estoy fregado joder pues bueno no es el mejor inicio que he tenido me toca quedarme aquí como un parguela hasta que se haga de día así que hasta eso ya volvemos chicos mira araña de los cojones que se hizo no 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 esa es voy a pillar de una manera de verdad pero bueno es que creo que esto va a ser el episodio más corto de la vida por algún motivo y se debe estar escuchando un perro no estoy seguro pero bueno creo que ya se me va a escuchar mejor no estoy seguro si se escucha un perro de fondo pero bueno creo que esta no es zona no estoy muy seguro pero al parecer no pero ya tendré que dedicarme a buscar un mejor lugar estoy bastante escaso de comida y creo que voy a poder ahora y creo que voy a morir en algún momento y también creo que estoy perdido ostras que ya ah no creo que así estoy regresando no sé es la casa de alguien o qué no estoy seguro pero bueno estuve preguntándole unas cositas a Tony antes de que se vaya se acaba de ir por si acaso y creo que este episodio ha sido casi en vano pero bueno quería mostrarles ya lo que es el inicio de esta serie y una cosita antes de terminar porque este es el episodio más corto de verdad estoy escuchando un zombie de los cojones toda esta calidad mala de verdad pido disculpas pero es que no estoy acostumbrado a jugar en celular bien ni a grabar ni a nada de eso pero es por lo de la serie pero como les dije estuve averiguando con Tony y me dijo que lo que pasa es que yo creí que en el Minecraft Bedrock que es otra manera con la que puedo jugar necesitaría instalar mods así como el Minecraft normal y todas esas cosas ya que la 1.16 apenas me va bien y con mods creo que sería peor pero al parecer con el Minecraft Bedrock tal vez me haya haya alguna esperanza para esto por si acaso si ven que dice Surviland es que está se está corrigiendo eso ya que ya escogimos el nombre oficial que es Nexalant no sé si lo mencioné pero bueno voy a recorrer un poco más y a comentarle unas cositas creo que no les ha algo algo que todavía no les he dicho tal vez bien la serie se conforma de 7 integrantes integrantes está ahí un perro de los cojones ostras a ver este no tiene dueño o si no vamos muévete pues vaya bien somos 7 integrantes los nombres no todavía no los conozco a todos no hablo en llamada todavía con ellos pero esperemos más adelante poder grabar videos con ellos me está cabreando el perro este tal vez en la montaña venga ya tal vez en la montaña pueda ser una casa así como como en Adventureland para los que no hayan visto pueden ir a verla que es la primera serie del canal tal vez pueda ser una casa aquí no estoy muy seguro pero puede ser y ya no tengo comida pues bueno voy a picar este árbol y me voy a establecer por aquí tal vez no pueda me voy a llevar esto soy una porquería en este Minecraft Pocket Edition de verdad bien voy a recorrer por allá y espero encontrar una buena zona la verdad pero bueno espero que les haya gustado el video sé que esto no es la manera en la que están acostumbrados y bien otra cosita antes de terminar que quería decirles no puedo subir aquí voy a irme de viaje con mi papá dirán en plena cuarentena y les diré sí ¿por qué? porque tiene un trabajo allá y mi hermana mi hermana mayor me pidió que lo acompañara para que estuviera un poco más seguro y lo cual creo que es correcto para no estar tan preocupados ya que es en el oriente acá en Ecuador y es por ese motivo que no voy a poder subir el video de Fortnite esta semana sé que he estado un poco descuidado con el Fortnite pero quiero que me comprendan por favor además el mes pasado estuve bastante pendiente con el canal así que creo que me merezco este mes como descanso y no estoy muy seguro pero como recompensa el domingo estaré subiendo un video de de The Murder Mystery el cual está bastante entretenido la verdad no tanto como el de Escapa la Bestia pero sí creo que les ha de gustar pues bueno vaya bioma ha tocado creo que si deberían hacerme caso de reiniciar el mapa es broma pues bueno espero que les haya gustado el video chicos venga ya ya para la próxima el siguiente episodio de estar mejor inclusive con mejor internet esperemos que sí bien espero que les haya gustado el video chicos si es así dejar su like suscríbanse al canal compartan el video con todos sus amigos familiares con quien sea me voy a cargar en el perro este de la madre y nos vemos en el siguiente video chicos no olviden suscribirse dejar su like y adiós también síganme en mi twitter que lo tienen ahora en pantalla y en la descripción del video bueno chicos eso es todo nos vemos en el siguiente episodio de esta serie o tal vez de mi serie adiós allá puedo construir tal vez chau 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 Gracias por ver el video